A ver, para atrás. De ese lado ya hemos ganado, ya le ganamos. Ven para acá. Vas a rejuntar las manzanas. Van a rejuntar las manzanas. Los limones. ¿Dónde están los limones? Estas son las zanahorias. De ese lado. Vengan a rejuntar los limones. A rejuntar los limones. Oye, acá abajo están los limones. Allá en la canasta. Así como dicen en la escuela.